El honor de esta mujer, de María Jesús Rosa María Jesús es fuerte, es tenaz En los combates que la hemos visto, es una boxeadora El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha De pelear, de nada De... Jesús Rosa Rosa El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha El mayor embragadura, sacando la izquierda, intentando doblar la derecha